En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pequeño Catecismo, Razón y Fe. Capítulo 19, después de haber hablado de la obra de la creación y de la obra de la redención, hoy vamos a tratar de la obra de la santificación. Son las tres obras de Dios. ¿Qué es la santidad? Los serafines que vio el profeta Elías en adoración ante Dios, proclamaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y en el gloria de la misa decimos, Señor Hijo unigénito Jesucristo, Tú solo el Santo. ¿Qué quiere decir? Santidad es la infinita perfección de Dios en todos sus atributos, que en cierto modo parecen expresarse en el de la bondad. Y Dios derrama su bondad en todas sus criaturas. Dice el libro del Génesis, y Dios vio que todo lo que había hecho era cosa muy buena. ¿Qué es ser santos? El amor de las tres divinas personas que se ha desbordado adextra, al externo, del ser divino, dando vida a sus obras. Eso es ser santos. A la obra de la creación querida por el Padre Creador se añade la obra de la redención cumplida por el Hijo Redentor Jesucristo, mediante su sacrificio. Pero ambas tienen como fin la obra de nuestra santificación, cuyo protagonista es el Espíritu Santo. Estas tres obras son fruto de la voluntad divina que se expresa diciendo, fiat, hágase, hágase la luz, dijo Dios para hacer la creación, hágase en mí, dijo la Santísima Virgen para que el Verbo se encarnase. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús para redimirnos, y hágase tu voluntad, decimos en el Padre Nuestro, para ser santos. Porque, como dice San Pablo en la primera Tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y San Pedro nos dice en su primera carta, a imagen del Santo que os ha llamado, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, ya que está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santos? Ser en todo según la voluntad de Dios, que Dios vea en nosotros realizada su voluntad. Así el hombre fue creado. Así era cuando fue creado, a semejanza de Dios. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios es por su propia naturaleza, quiere que el hombre lo sea por gracia. Es el don gratuito de la vida sobrenatural o divina que Dios le da al hombre, que lo une a él, no sólo como criatura sino como hijo. Es vivir según la ley sobrenatural del Evangelio, la ley del amor divino. La gracia santificante se nos da en el bautismo, pero como todo lo que vive debe desarrollarse y crecer durante toda nuestra vida, lo cual ocurre mediante las gracias sacramentales propias de cada sacramento y las gracias actuales que Dios nos ofrece en cada momento. Pero depende igualmente de nuestra correspondencia a todas esas gracias. Y como Jesús, en cuanto hombre, crecía, dice el Evangelio, en edad, sabiduría y gracia, así hemos de hacer nosotros. Sed por tanto perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, ha dicho el Señor. El estado de gracia se puede perder con el pecado mortal, así llamado porque mata la vida del alma, y con el cual quien peca se hace enemigo de Dios y separado de él. El pecado venial que no tiene esa gravedad, hiere esa amistad y debilita al alma, exponiéndola a nuevas y peores caídas. La gracia se recupera con la contrición o el arrepentimiento sincero, que supone la necesidad, en cuanto posible, de recibir el sacramento de la penitencia, la confesión, el perdón del Señor a través de su iglesia. El único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque consiste en rechazar el arrepentimiento, en no quererlo, en no aceptar el ser perdonados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.